A ver un rato, que no quiero esperarme, que la noche va a pasar, que no se ve en mi cuarto. Sonidos de fuentes que me quiera de verdad, pero no me olvides. Sonidos de fuentes que me quiera de verdad, pero no me olvides. Si hay de mirar su gran corazón en paz, que en este corazón hay una piedad. Sonidos de fuentes que me quiera de verdad, que en este corazón hay una piedad. Sonidos de fuentes que me quiera de verdad, pero no me olvides. No abrazarme un rato, que no quiero esperarme, que la noche va a pasar, que no se ve en mi cuarto. Sonidos de fuentes que me quiera de verdad, porque vos son libres. Sonidos de fuentes que me quiera de verdad, porque no se ve en mi cuarto. Pero puedo regresar Llamarme para no me caes en guerra Seguro se encuentre y se te quede alegrar Pero no me olvides Yo estar pensando en poder regresar No me olvides Si cada despedida es una roca sobre la reina No me olvides Yo vivo en la distancia y te olvido por que la reina No me olvides Yo vivo en la distancia y te olvides Yo vivo en la distancia y te olvides